Ding dong, ding dong. Un elefante camina por el callejón. Un viejo elefante gris y soñoliento. Ding dong, ding dong. Se oscureció la habitación. El elefante tapa la ventana. ¿O estaré soñando? Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Mamá, mamá, despierto, vamos a llegar tarde. Valerka, ¿por qué no estás en tu cama? No sé, me quedé dormido allá y desperté aquí. Ah, ¿sí? Yo creo que no. Es como si no supiera de tu habilidad mágica para transportarte, ¿eh? ¡Abuelo! 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 ¿Qué pasa? Dime la verdad, ¿tú me cambiaste de cama? ¿Qué? ¿No? ¿Yo por qué? ¡Ay, tú nunca sabes nada! ¡Valer y Pavlovich! Buenos días. Ah, sí, buenos días, abuelo. Buenos días, abuela. Buenos días, mi pequeño. Dime, ¿tú me cambiaste de cama en la noche? No, yo no me acerqué a ti en toda la noche. Entonces, ¿quién fue? Se me ocurren dos personas. Pudo ser una hada o tal vez tu papá. Hola, Pavel. Ya, ya nos dieron de alta. Sí, la operación es grave, así que estoy lista para cualquier cosa. ¿De qué te ríes? Está bien, adiós. Mi amor, ¿tú crees que el día Pavel parece un hada? Pues, sería una especie de hada vieja y rara. ¡Valerca! Le vine, papá. Siéntate, no te vayas a caer. Mira, hay dos opciones. O tú me llevaste a la cama de mamá o fue un hada. Yo elegiría el hada. Sujeta esto. Sabía que era un hada. ¿Sabes? Yo quiero aprender a volar pronto. ¿Sí? ¿Y a dónde vas a volar? A ver los dinosaurios. Con mamá. ¿Me llevas? Solo si mamá me da permiso. Yo nunca he visto dinosaurios, hijo. Curandero. Obsesión. Capítulo 1 Abel, ¿y bien? ¿Ya decidiste quién va a ser tu futuro adjunto? Tal vez Arteón Bolokushin. ¿Por qué? ¿Hay dudas? No voy a discutir tu política de personal. ¿Estás seguro de eso? Creo que después de la operación de hoy todo encajará. Sí, con su nuevo equipamiento. Nuestro, dirás. Sí, Fetisov y yo iremos a ver. ¿No te importa? No, no. Adelante. Chicas, buenos días. Buenos días, doctor. Esto es para usted. Muchas gracias. Doctor Pavel, lo estoy buscando. Buenos días. Justo hablábamos de ti. Sí. El doctor Nicolai me permitió asistir a la operación. Es emocionante. Un nuevo equipo y su comprobación en batalla. Yo, como director comercial y responsable de compras, me gustaría decir... Sí, por supuesto. Te esperamos. Nuestra paciente, Julia Kudelina. Primer violín de la Orquesta Sinfónica del Teatro Marinsky. Actualmente no puede ensayar ni tocar debido a un temblor en su mano derecha. Por lo tanto, el doctor Artyom propuso la opción de implantar electrodos profundos para estimular el tálamo. ¿Me permites? Adelante, doctor. Dividimos toda la operación en tres partes. Al principio, el paciente se le instala un marco estereotáctico. Después, en el quirófano, realizamos una tomografía computarizada. ¿Apostamos a que Bolokushin operará? Pero Egorok tiene más experiencia. ¿Cinco cafés? Un, dos, tres. Con el electrodo vamos a secciones profundas del cerebro, de una forma estereotácticamente. O sea que, ¿la sonda casi pasa por el área de Broca? Continúen. ¿Se dan cuenta de que hay un riesgo significativo de que exista afasia acústico-mnésica mientras se realiza esa operación? ¿Se imaginan lo importante que es la más mínima alteración de la función auditiva? ¿Para un músico? Sí, claro. Por eso se decidió hacer un wake-up. Supervisando a la paciente durante la operación y sosteniendo con ella comunicación de voz, no solo podemos determinar con precisión el área afectada del núcleo talámico que le causa el temblor, sino... Pero, como la paciente está consciente, hablamos con ella y esperamos eliminar el temblor para que... Estamos seguros, suena mucho mejor. Sí, claro, lo siento. Estamos seguros de que eliminando el temblor no vamos a causar ningún problema de audición, ni siquiera musical, del habla o de la visión. Y, bueno, ¿tienen más preguntas? Tengo una pregunta. Doctor Pavel, ¿puedo entender lo de la vista? El habla, pero... ¿Cómo van a controlar el oído musical? Pues, como decirlo, aquí está la intriga. Intriga, lo entiendo, ¿sí? Doctora Ana, ¿cómo va todo? Tengo todo listo, teniendo en cuenta las características del paciente. Muy bien, ¿y quién llevará a cabo la operación? Es cierto, ¿quién llevará a cabo la operación? Sí, es importante saber eso. La operación la llevará a cabo Artyom Bolukushin. Lo asistirá Evgeny Egorov. ¿A trabajar? Buena suerte para nosotros y nuestros pacientes. ¡Oye, chévere! Admítalo, usted inventó ese lema. Eso fue hace mucho tiempo. Doctor Artyom. ¿Sí? Felicidades. Escribí una solicitud para nombrarle a usted mi tutor científico. ¿La firma? La decisión de André Vesley, ¿verdad? ¿Pero por qué estás ofendido? Al final a mí se me ocurrió. ¿Sabes que Semyonov tiene que firmar hoy la orden sobre el nombramiento del nuevo adjunto de André? Esa línea todavía está vacía. ¿Y? Nada, solo comento. Llegamos a la mitad del camino y entraremos más despacio. Vamos el doble de lento. Artyom, ¿puedes verlo? Sí. Coordinadas 13 milímetros de lado y cero por debajo de la línea intercomisural. Estamos bien. Muy bien. Mi mano está temblando. Lo arreglaremos ahora mismo. Todo está en orden. Todo va según lo planeado. No te preocupes, Julián. Igor, ¿por qué razón se introducen microelectrodos en el cerebro de la paciente? La estimulación del foco de actividad patológica de la contracción muscular. Correcto. Pero, ¿cómo comprobamos la diferencia en las habilidades motoras si la estimulación eléctrica provoca temblores, Lida? Pues, le darán una carga directamente en el foco y contrará los músculos de los brazos. ¿Igor? Esa es una tarea doble. Primero buscar con precisión el foco. Luego romper el umbral con estimulación eléctrica. Eso es acertado, colega. Lo siento, Pavel. Estas operaciones nadie las había hecho hace dos años. Igor, ¿dónde está el foco? Este es el núcleo ventral del tálamo. Pasaremos al centro de Broca. Toca algo sencillo, Pizzicato. ¿Para qué? Solo queremos que se mantenga intacto su hermoso oído musical. Dime, ¿cómo te sientes? Muy bien. Maravilloso. ¿Escuchas todas las notas? Sí. Genial. Sigue tocando. Muy bien. Llegamos. ¿Cómo está su mano? ¿Tiembla? Julia, necesitamos que sigas tocando. ¿Doctora Ana, podemos? Las lecturas están normales. ¿Configuraste 135 hercios y medio milamperio? Sí. Comencemos con medio hercio. El temblor continúa. Una vez más. No siento nada. ¿Todo está bien? Todo está bien, Julia. No puede, en verdad. Me lo prometieron. Intenta tocar con esto, ¿sí? Sí. Y trata de respirar con calma, ¿está bien? A ver, otro medio hercio. Bien, perfecto. Excelente, ¿verdad? ¿Julia? Me borroso. Tranquila, tranquila. Estás escureciendo. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuál es la saturación? Se está escureciendo todo. No puedo ver nada. Todo está borroso. Calma. La estimulación no se está realizando. Julia, Julia, mira mi mano. Pon atención. ¿Cuántos días los puedes ver aquí, Julia? Dime. Todo está borroso. No puedo ver nada. Espera, no te apresures. Son médicos con experiencia. Uno es tu futuro o suplente. Pasaron por todos los lugares peligrosos. Hay algo más. Ana, reduce la norepinefrina. Baja la presión arterial. Detente. Hazlo conmigo, ¿sí? Inhala. Y exhala. Y volvemos a inhalar. Y seguimos. No, no funciona. Muy bien, llegamos. ¿Qué pasa? ¿Se apagó todo? Por favor, hagan algo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se apagaron estos monitores? Buena pregunta. Se reinicia en siete minutos. Voy a entrar. ¿Puedes sentir mi mano? Sí. Muy bien, estamos aquí contigo. Todo va a estar bien y no va a pasarte nada malo, ¿sí? Respira profundo otra vez. No. Pavel Alexandrovich, tal vez usted pueda explicar lo que está pasando. Bloqueo del programa. El equipo que se puso en la clínica está en mal estado. ¿Y qué tiene que ver el equipo? Me parece que la señorita no perdió la vista en absoluto. No te preocupes. Con referencia a tus contratos, no tiene relación. Exactamente, doctor Pavel. Exactamente. Doctor Pavel, el microscopio no funciona. El microscopio no tiene nada que ver porque hay un problema de visión. Noté un pequeño sangrado. Creo que necesitamos quitar la sonda y detenernos. Doctor Evgeny, ¿su opinión? Cuando se insertó la sonda, se enganchó un vaso y se formó un hematoma. Comenzó a entrecer presión sobre el nervio óptico. Quitar la sonda es imposible. Estamos ciegos sin monitor. No podemos poner el electrónico. No sé concreto. Si estamos a través de una sonda, vamos a sacar sangre, doctor. ¿Continúe? Artyom, hay un poco de sangrado, ¿verdad? Sugiero tomar una aguja de biopsia y moverla paralela a la sonda. Si monitoreo, ¿qué harás con esa aguja? No se puede hacer nada. Todos tranquilícense. El Gorog asiste. O el Okushin se dedica a la tecnología. Ana, ¿estamos bien? Excelente. Nadia, aguja de biopsia, por favor. ¿Cuánto tiempo tienen? Modelamos la situación. ¿Igor? Máximo tres minutos. Después, el aumento de la presión puede destruir el nervio óptico. ¿Se quedará ciega? Todavía no veo nada, doctor. Julia, estás sangrando un poco. Esto causa presión en tu nervio óptico, pero el doctor Pavel lo va a detener. Julia, no te preocupes. Todo saldrá bien. Perderé mi vista por completo. No tengas miedo. Confía en nosotros. Julia, ¿sabes qué? Concéntrate en la música. Tócanos algo. Toca lo que más te guste. ¿Qué sucede? ¿Sigues sin funcionar? No entiendo nada de esto. Solo dígame cuáles son los riesgos. Necesito saberlo. En teoría aquí es cuando se necesita golpear un punto con una aguja de este tipo y luego bombear una pequeña cantidad de sangre y hacer todo esto sin mirar a ciegas. Hace poco leí una interesante historia. Toca, toca. En un remoto pueblo africano, los etnógrafos trajeron grabaciones de Mozart, Bach, incluso Tchaikovsky, me parece. ¿Te imaginas que estos salvajes se enamoraron de esta música? Les gustaba. Les encantó esta armonía, estos sonidos. Aunque su mundo musical es muy, muy diferente. Doctor Nicolai, ¿no cree que este riesgo es injustificado? Bien. Salgan de aquí. ¡Salgan, por favor! La paciente es el primer violín de la orquesta estatal. Tal vez tomemos medidas. ¿Cómo dijo Volokushin? ¿Cómo vamos a justificarnos? Señor Fetisov, tenemos dos minutos más. Y a Andrés... Claro, Andrés. Andrés. Pero, ¿y si no acierta? ¿Entonces qué? ¿Puede decirme si es posible? Doctor Pavel. Es imposible acertar de esa manera. Doctor Arteon, todo es posible. En realidad me está molestando. No, y sangre. La operación debe ser interrumpida, doctor. Doctor Arteon. Espere, ¿cómo que interrumpir la operación? ¿Qué pasa? Julia, no escuches a nadie, solo a mí. El problema visual es un efecto temporal. Y lo solucionará, ¿verdad? Por supuesto. Los médicos nunca mienten. Bien, ya está casi terminado. Ahora con cuidado. La presión sobre el nervio disminuirá y empezarás a ver. Doctor, ya veo. Ya veo. Bueno, pues felicidades. Trata de levantar la mano. Dios, ya no estoy temblando, doctor. Pues te lo prometí. Porque los médicos nunca mienten. Cualquier médico puede cometer errores, cualquiera. Pero en este caso, una falla del equipo. Lo sé muy bien, doctor Pavel. Tanto usted como Egorov expresaron su opinión sobre qué hacer a continuación. Egorov fue preciso. Sí, lo sé. Pero para insertar la aguja al tacto, de memoria, no pude hacerlo. Todo el mundo tiene derecho a fallar. Pero en este caso, la operación era consciente. La paciente escuchó todo. Imagínate en su lugar. ¿Cómo te sentirías en la mesa de operaciones si tuvieras un agujero en la cabeza y los doctores no supieran qué hacer y dudaran? Pero fue el equipo el que... el que provocó una emergencia y... ¿eso es aceptable? Inaceptable. Inaceptable, pero ese es otro tema. Le aseguro, doctor Artyom, que esta situación no va a quedarse sin investigar a fondo. Por ahora, puede irse. Bueno, ¿ya sabes quién será tu nuevo adjunto? ¿Quién podrá ser? Egorov. No hay opciones. Eso es cierto. Lo siento. Sobre el tema del equipo... Y dime, ¿cuántas veces ha ocurrido esta falla? Bueno, doctor Pavel, durante una operación fue la primera vez. ¿Una vez no es suficiente? ¿Necesitas que alguien muera? Ahora tenemos que dejar de utilizar este equipo. ¿Pero qué dices? Tenemos contratos. Pronto todo el hospital contará con equipos modernos y luego todo el equipamiento del piso 8 que, por cierto, será absolutamente gratis. Gratis para nosotros, pero con el dinero del ministerio. Sí, y por recomendación también del ministerio. Y mañana tenemos la inauguración del piso 8. Bueno, entonces le explicas al ministerio que no se le debe dar recomendaciones a cualquiera. Lida, ¿es cierto que ahora Igorov será el jefe del departamento? Ya te urge contar los nuevos chismes, ¿verdad? Permítame un momento. ¿Acaso por la emotiva declaración de Pavel Alexandrovich vamos a tomar una decisión seria? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Voy a firmar la orden y el equipo será revisado por una comisión especial. Sí, es mucho mejor. Pero el encargado será el jefe del departamento de neurocirugía, Pavel Andrév. Él es quien va a trabajar con este equipo y debe conocerlo bien. ¿Me equivoco, doctor Fetisov? ¿Pero qué hay del octavo piso? Bueno, oficialmente abriremos mañana. Eso no se puede evitar. Pero, si algo está mal, cambiaremos el equipamiento. Lida, tal vez necesitas cambiar de autor otra vez. ¿Y eso por qué? Tú misma viste la falla en la operación. El problema es el nuevo equipo, no fue culpa tuya. Egorov se las habría arreglado mucho mejor en esta situación. ¿Y te voy a dejar por eso? Tú sabes exactamente lo que quieres. Todavía no se firma la orden. Así que si llegas a cambiar de opinión, solo llámame, ¿está bien? La verdad, no entiendo qué te deprime tanto. Cada vez que Pavel está operando y tú estás mirando desde el otro lado, parece que estás triste todo el resto del día. Espero que él no lo note. Es suficiente con que lo note yo. Bueno, no. No es depresión. Es un sentimiento diferente. No es envidia. Irina, pero sí una pequeña autohumillación interior. Sí, sentimiento de inferioridad frente a una persona que puede hacer algo tan complicado y... al mismo tiempo debatir sobre algo de África. Irina, ¿te imaginas una aguja de biopsia sin mirar? Soy doctor. Llevo operando más de 40 años. Pero no hubiera podido hacerlo incluso en mis mejores años. ¿Ahora por qué te ríes? Una chica vino a verme hoy. Dice que después de la anestesia sentía que sus mejillas se le caían. ¿Después de la anestesia? Sí. Y la verdad no me molestó. Mucho. Solo quería ahorcarla. Sí, pero no en el lugar de trabajo. La verdad sería muy triste si fueras perfecto. Siempre es bueno cuando alguien es mejor que nosotros. más hermoso, más amable, más listo, más joven. Mira a Valerka. Y por cierto, André también lo es. Sí. Valerka, ¿se durmió? Se está durmiendo. No te esperará. Está bien. Llegaré en un par de minutos. Muy bien, te espero. No. ven acá. Ya no pudo esperarte, se quedó dormido. ¿Estaba aquí? Lo llevé a su cama. ¿Me podrías prestar tu auto mañana? Sí, claro. ¿Le pongo la silla? Sí. ¿Y quién anda por ahí, eh? ¿Puedo dormir con ustedes? ¿Qué? ¿Tienes miedo? Échalo un poquito. Luego me iré a mi cama. No, no, no. No. Vamos a la cama. ¿Hoy vas a ser mi hada? Por supuesto, seré tu hada todos los días. ¡Opa! Entonces, estiramos las piernas. ¿Te dormirás o leemos? ¿Te dormirás? Veamos. Ding dong. Ding dong. Un elefante camina por el callejón. Un viejo elefante gris y soñoliento. Ding dong. Ding dong. Se oscureció la habitación. El elefante tapa la ventana. ¿O estoy soñando? Ding dong. Ding dong. ¿Alguna buena razón para tener tanto miedo? Más que eso. Nuestra clínica no tendrá contrato con ustedes para el suministro de equipos. Estás bromeando, ¿verdad? No es broma. Lo digo en serio. Ocurrió un error durante una operación y ahora ellos... ¿Y quién decidió que no se puede volver a firmar? Dentro del hospital no ha habido preguntas de nadie hasta ahora. Con el viejo puedo ponerme de acuerdo, pero está su yerno, nuestra estrella de la neurocirugía. Y él... ¿Andref? ¿Y él qué interés tiene? Ninguno. Las personas tienen intereses. Todas. Tú no entendiste. Él es doctor. Y afirma que el equipo está dañando a sus pacientes. El lunes, Andref encabezará la comisión. ¿Qué otra comisión? Su conclusión puesta en papel será la base para que el viejo no renueve el contrato contigo. ¿Y qué hay de la recomendación de Leonora del Ministerio de Salud? Me temo que no nos ayudará aquí si acaso pudiera demorarlo, pero luego todos... los plazos se violarán y no abriremos el octavo piso. No debes jugar con esto. ¿Para qué querías verme, Fetisov? ¿Para arruinarme la vida? Yuri, ¿con quién más debo hablar? Tú sabes con quién. Vete, sal del auto. No olvides una cosa. Es urgente. Recuérdalo. No olvides no olvides no olvides no olvides no olvides yo te conozco. Por supuesto que me conoces. Nuestra empresa provee de equipo médico al hospital donde trabajas. ¿Cómo estás? ¿Y quieres hablar de eso? ¿Ahora? Sí, ¿por qué no? ¿Y por qué sí? Investigaste dónde vivo. Haces guardia aquí. ¿No te parece que eso es extraño? Por favor, doctor André, yo no lo llamaría guardia. Eso sería muy extraño. Solo somos dos personas a las que les interesa trabajar juntas. Pensé que en un ambiente informal, sin ningún protocolo, podríamos llegar a algún acuerdo. ¿No le parece? ¿Sí? No. No funcionará informalmente. Voy a trabajar. Buenas tardes, lo escucho, dígame. Ah, Abel. Hola. Buenos días. Escucha, esta mañana recibí una llamada del ministerio. Ah, para hablar del equipo, son rápidos. Bueno, siempre lo saben todo. Entonces, nuestra encargada allí... ¿Eleonora Mihailovna? Sí, ella. Por cierto, ¿sabes que es la madre de nuestro Bolokushin? No, no sabía. ¿Y pidió por su hijo? No, no fue eso lo que solicitó. Pero sí nos pidió incluir en la comisión a alguien del ministerio. Ajá. Y a mí en la mañana me esperaba un representante de la compañía. Uf. Sí, quería hablar en un ambiente informal. ¿Y? Pues lo mandé muy lejos. Escucha, Pavel, tarde o temprano yo voy a tener que jubilarme. Quiero que aprendas a defenderte de este tipo de ataques. Ve al ministerio ahora mismo y habla con esta Eleonora. ¿Y cómo debo comportarme? ¿Con cuidado? diplomáticamente no digas nada concreto. Háblale del error. Lo más importante que debemos hacer es transmitir la idea de que no hay parcialidad de nuestra parte. Solo una comisión que debe tratar el tema con objetividad. Informaremos de los resultados. ¿En este momento? ¡Claro! ¡Claro! Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Y entonces cómo es el limón? Es el más ácido. ¿Y la fresa? La más roja. ¿Y el chocolate? ¿Y cuál le gustaba a papá? ¿Te acuerdas? Probablemente tiene toda una montaña de helado y no le duele la garganta, ¿verdad? ¿Por qué piensas eso? La niñera nos dijo que en el jardín de allá arriba hay todo lo que tú quieras. ¡Mira qué bonita flor! ¡Alia! ¿Estás bien? Sí. ¿No te golpeaste? No. Alia, ya sabes que no puedes hacer esfuerzo físico por lo de tu corazón. Está bien, mamá. ¿Ya empezó otra vez? Gracias. Adiós. Adiós. Entre. Entre. Sí, por favor. Entre. La isla. ¿Qué? Tranquila, pequeña. ¿No me dejas escuchar? No puedo estar tranquila. Quiero respirar. Te cuesta respirar, ¿verdad? El corazón no está latiendo bien. Solo corrí un poco y le hizo así muy fuerte. Tuk-tuk, 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 tuk-tuk. Y luego sentí que me quedé sin aire. Aleptina, compórtate, por favor. Ana, ¿puedes esperar afuera? Quiero platicar con ella. Veamos ese tuk-tuk. ¿Y bien? Pues tú misma ya lo sabes. Las cámaras del corazón se expanden y cae la fracción de eyección. Ahora solo hay una salida. La lista de espera para un trasplante. Sí, pero con tanta gente que hay, podrías esperar por siempre. Busca a alguien que pueda ayudarte. No sé si lo consiga. Ay, mi pequeña. Consíguelo. Te lo digo como médico. Si no hacemos el trasplante, la vas a perder. Aleptina. No toques eso, nena. Ven, ¿quieres un dulce? Puede entrar. Muchas gracias. Doctor Pavel, es un gusto que estés aquí. Nuestras recomendaciones, a pesar de que así se llaman, son el resultado del trabajo de muchas, muchas personas. ¿Te puedes imaginar todo eso? ¿Crees que simplemente por iniciativa propia se puede rechazar lo que recomendamos? Disculpe, Eleonora, pero si en mi mesa de operaciones, el paciente muere. Ay, por favor, ni Dios lo quiera. Sí, pero específicamente con este equipo sucederá tarde o temprano. Y Dios no tiene que ver. Doctor Pavel, lo entiendo muy bien, pero solo fue una vez. Durante una operación, sí, una vez. Pero es suficiente. Señora Eleonora, buenos días. Doctor Pavel, nos vimos hoy en la mañana. Bueno, no quiso hablar conmigo informalmente, pero podemos hablar aquí en la oficina, justo como usted quería. No, no podemos. Doctor Pavel. Hasta que termine la comisión, no tenemos nada de qué hablar. Como se lo dije, el doctor se niega a cooperar. ¿Te sientes una estrella, doctor Pavel? André va aquí, André va allá, la luminaria de la medicina. En primer lugar, pondré un representante técnico del ministerio al frente de tu comisión. Y en segundo lugar, plantearé el tema en la junta. Lo diré la próxima semana. Hablaré sobre tu persona. Y ahí no hablaré contigo, hablaré con tu jefe. Bueno, será conmigo. Porque yo hablaré para los colegas en la próxima junta. ¿Qué harás? ¿Qué? Y expondré mi punto de vista allí. Así es, yo seré el jefe de la comisión como un cirujano en ejercicio. La orden está firmada. Y ahora, si me disculpan, mis pacientes me esperan. Es un insolente hablarme a mí de esa forma. ¿Por qué no dices nada? Yo estoy tan indignado como usted, señora Eleonora, créamelo. Pero no puedo hacer nada a él directamente. ¿Vio de cuánto es nuestro contrato? Sí, lo vi. Está bien, yo volveré a hablar con él. Y hoy mismo hablaré con Semyonov. Iré a la inauguración del departamento comercial. Y si Andrév no liderara la comisión, garantiza que todo saldría muy bien. ¡Excelente! El octavo piso está inaugurado. ¡Adelante! Muchas gracias. Señores, espero que aquí hagan muchas maravillas. Está bonito. ¿Puedo ayudar? No se preocupe. Podemos solitos. Sí, así es. ¿Te gusta mucho, verdad? Sí. Eres mi principito. Te gusta, ¿verdad? Me gusta. Solo que ya no quiero que me ayuden con el moño. Ya soy un niño grande. Ya crecí. ¿No tienes frío? No. Con cuidado. Muy bien, sube. Que ya estamos algo retrasados. Papá llamó. Diablos. El teléfono se está quedando sin carga. Vámonos. No se puede decir maldición. Ah, por cierto, ¿has cambiado de opinión o es decisión de Semi o no? No sé de qué hablas. El no designar a mi hijo como tu adjunto. ¿No crees que este no es el momento adecuado para discutir decisiones del personal del hospital? Este es el momento. ¿Qué edad tiene Semi o no? Un año más y eso será todo. Tendrá una merecida pensión. No te preocupes por mi hijo. Él va a lograrlo todo por sí mismo. Pero, ¿quién dirigirá la clínica después de Semi o no? Y esa es la solución que me estás ofreciendo. Doctor Pavel. Soy una buena amiga. Confiable y honesta. Tú y yo tenemos diferentes conceptos de amistad. Lo siento. Definitivamente se ve muy bien. Les quedó perfecto. Podrías haberme dicho quién era tu madre. Discúlpeme, doctor Pavel. Por eso no lo hago y... No puede ser. ¿Y quién es tu madre? Artyom Bolokushin es hijo de Leonora Basilievna. Pues, la verdad, no se parecen mucho. Lida, has vivido mucho y dices tonterías. Bueno, es obvio. Por ejemplo, el doctor Egorov es de Lipest. Salió de la escuela de medicina de Moscú. Viví en condiciones miserables, comiendo fideos, pero... Te vas a ahogar. Pero no es un secreto para nadie. ¿Quién será el adjunto de André? Vamos a sentarnos. Te voy a decir algo. Hice todos mis estudios. Realicé la universidad por mi cuenta. ¿Y sabes qué? Con André voy a hacer lo mismo. Sí, ya. Está bien. Comprendo. Quiero que sepas que le pedí a mi madre que no interfiriera. Pero André y Semionov son parientes. ¿Quieres que hablemos de influyentismo? Pero ellos se comportan profesionalmente. Al fin, ¿dónde están? Sin pelear, Dr. Pavel. Tranquilícese, Dr. Pavel. No estoy peleando. ¿Algo pasó? Sí, acabamos de salir. Disculpa. ¿Y por qué no respondes? El teléfono estaba en silencio. Lo puse así en la mañana y olvidé activarlo. Aquí ya se acabó todo. ¿Me recogen? Sí, por supuesto que iremos. Espéranos, te tenemos una sorpresa. ¿Hola? El teléfono está apagado o fuera de cobertura. Llame más tarde. Ya llegó la ambulancia. El niño está aquí, debajo del auto. Tenemos choque borrágico. Necesitamos una tranquilidad. Todo está bien, tranquila. Respire, respire. Solución salina. Hay que sacar al niño de aquí rápido. Espere, ¿a dónde va? No, 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 suéltame, por favor. Déjeme pasar. Suéltame. Suéltame, fiera, por favor. Marina. ¿Dónde estaba Lerka? No me dice nada. Tranquila. Mejor no hables. Neumotórax. Sí, no se preocupe. Por favor, respira. Tranquila, respira. Por favor, respira. No, no, no pude hacer nada. No, no lo sujeté. No, no pude. Perdón. Alerka, Alerka. Sujete aquí. Sujételo con fuerza. Sí. ¿Qué tipo de sangre es? A positiva. ¿Es alérgico a algo? No. Espere aquí. Enseguida regreso. Todo estará bien, hijo. Tú eres mi hada. Todo estará bien, tranquilo. Ellos nos van a ayudar. Ellos nos van a ayudar. Tú tranquilo, ¿sí? Sí. Eres mi hada. Yo soy tu hada. Estaremos bien. Y mamá estará bien. ¿Me escuchas? No te duermas, ¿oíste? No te duermas. ¡Más rápido! ¡Levantémoslo todos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Un poco más! Todo estará bien. ¡Es pacio! Todo estará bien. Todo estará bien. Tranquilo. Base tórpida del shock traumático. Insertar catéter. Control total de la diuresis. Posible ruptura del vaso. Catéter, la presión está bajando. Comparto el mismo grupo sanguíneo con él. A positiva. No interfiera. Soy doctor. Soy neurocirujano. Debe esperar. No me meteré en nada. No interfiera. Preparando para la intubación. Presión cayendo. Detenida. Estoy empezando la descarga. Muy bien. Así. Soporta. Presión arterial 75 sobre 30 y continúa bajando. Adelante. Viértela, rápido. Se terminó uno. Una más. Colocado el segundo. Listo. Bien. Muchas incisiones en el área. Intestino, rotura de vaso, riñón izquierdo y pulmón afectado. Se requiere una buena hemostasia. Tenemos que extirpar el vaso. Adrenalina 0.3. Hazlo. Adrenalina 0.3. Más sangre. Bien. Prepara otra solución. Oye, oye. No, no te rindas. Despierta. Utiliza los pitas, rápido. Camilla, hay que subirla. Vamos. Es el último paquete. Llama a su padre. ¿Dónde? ¿Dónde está el padre? Papá del niño, venga, por favor. ¿Dónde está? Necesita sangre urgentemente. El papá está aquí. Tania, tómale sangre. Es mi responsabilidad. Rápido. No. Torniquete, aguja y catéter. Listo. Transfusión. ¿Cuánto tomaste? 400. Es muy peligroso. No importa, tómala. No. No importa, tómala. Hora de la muerte 10.20pm 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 Hora de la muerte 10.20pm